El más campestre bohío Logre te echar de matago Aunque sus ojos son flogos Contento estoy porque es mío Cuando en él le ataca el frío Con una frase a la dueña Llamo a mi linda tirigueña Y nos vamos acostando Como que me está besando Mi hermosa aquí va a la sueña Cuando apenas amanece Me dirijo al platanal Me pico en el maizal Lo bien bonito que crece El café tal que florece Algunos granos se enseña Aunque la estancia es pequeña En ella tranquilo me hallo Es de día y canta el gallo Que hermosa aquí va a la sueña El camino es rebaloso Porque la lluvia hace frango Ser un quíbalo es mi rango Y de ello vivo orgulloso Tengo un hijo laborioso Es quien la vaquita ordeña Una muchacha risueña Bonita yo lo compruebo Que nos casamos de nuevo Mi linda aquí va a la sueña Jamás dejaré el plantío Aunque el hambre me torture Y viviré mientras dure En mi precioso oído Allí yo nunca yo hastío Reina la paz hogareña Es mi patria borinqueña Lo más grande que Dios hizo Que vivo en el paraíso Mi hermosa aquí va a la sueña